El conflicto de las residencias en Vizcaya Es un poco conocido ya por todos, más o menos Porque la lucha que han tenido sus trabajadoras La cual yo creo que no ha sido indiferente para nadie Pues ha sido larga Han estado en huelga 370 días, o sea que más de un año Y aunque parece que al final han logrado mejorar algo las condiciones No creemos que con esto se haya solucionado del todo el problema que existe en este servicio Por un lado tenemos la privatización del servicio Con lo que esto conlleva, más dinero a las empresas y menos a la mejora de la calidad Y luego los pilares sociales como la educación, la sanidad Los servicios sociales deberían de ser universales y gratuitos Pero esto hoy en día no se da Debería primar la calidad del servicio sobre los beneficios de la empresa Pero tampoco lo estamos consiguiendo Poco a poco se está dejando en manos de lo privado la gestión Y de ahí viene todo este problema Dentro de la calidad se podrían valorar varios puntos Como la alimentación, la atención sanitaria, etcétera Y esto sería referente a los usuarios Pero el bienestar de las y los trabajadores también tiene su influencia en esta calidad Ya que muchas sufren al ver que no llegan como deberían al cuidado del usuario Por ejemplo, los ratios Son turnos muchas veces largos para un buen descanso del personal El salario no es el deseado para un trabajo tan importante Como es el del cuidado de nuestros mayores Por todo esto hemos pensado que estaría bien comenzar Con un pequeño debate en dos grupos Tratando en uno de ellos la calidad del servicio Que están ofreciendo nuestras residencias Y por otra parte trataríamos los derechos laborales Y los trabajadores de estas residencias Para ello tenemos por un lado a Enrique de la Peña Perteneciente a la plataforma Bavestu Que lo componen familiares y amistades De las personas que por su estado físico-psíquico Necesitan de apoyo y ayuda de terceros Para el desarrollo de su vida diaria Con unas mínimas condiciones Y por otra parte tenemos a Marina Costa Que es delegada del sindicato ELA de Residencias de Vizcaya Para poder trabajar mejor el tema de los derechos laborales Si queréis que ahora comentar vosotros Un poco vuestra perspectiva Vuestra visión que ha habido en estos días de lucha Y qué perspectiva veis de futuro Un breve resumencillo de lo que vamos a trabajar Empiezo yo Más o menos Bueno, primero disculpas porque estoy acatarrado Y segundo porque Juani me dijo ayer que tenía que hablar Entonces ayer trabajaba de tarde Salí muy tarde y tenía mucho curro Pero bueno Bien, ¿quién soy? Pues soy miembro de la plataforma Bavestu Llevo un año en esa asociación de familiares Y a la vez estoy integrado en una segunda plataforma Que se llama Miranda.Bavestu Que es de Baracaldo Entonces con la problemática de la residencia de la Fundación Miranda Y a lo largo de este año Pues ha sido como un despertar Darse cuenta de la realidad de las residencias ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué he visto a lo largo de este año? ¿Qué me ha hecho reflexionar? Pues eso, que hay una privatización progresiva de la atención a los mayores Algo que debiera ser un derecho Se está convirtiendo en algo donde entra la oferta y la demanda Y eso es muy, muy peligroso Y es muy peligroso porque el coste de las residencias Pues se ha disparado En la residencia Miranda, por ejemplo El coste de un residente son 2.795 euros En la habitación doble 3.095 en una individual Y eso en un país donde la pensión media era en 2016 de 909 euros ¿De acuerdo? Por otra parte, la Diputación subvenciona a las personas Que tienen dependencia de grado 2 y 3 Y les da a las residencias concertadas una bolsa de dinero Que en principio, nosotros hemos preguntado ¿De dónde viene esa cantidad exacta de 2.400 y pico euros? Nadie lo sabe exactamente Parece ser que las propias residencias han hablado de sus necesidades Y han planteado que ese es el dinero público que hay que destinar a cada residente Sin embargo, nosotros, en las reflexiones que hemos hecho Y en los análisis que hemos hecho En evaluaciones que se han hecho en el país Pues parece ser que el coste debiera estar cercano a los 1.900 euros Es decir, ahí hay una materia que hay que estudiar ¿De acuerdo? Por otra parte, hemos visto que hay una enorme conflictividad laboral Los trabajadores están en una situación Que les está poquito a poquito llevando a la alienación Y la alienación es muy peligrosa Porque lleva a que no te importe aquella persona con la que trabajas Por la sobrecarga bestial que tienes Otra cosa que he observado es que hay una deficiencia Yo creo que muy importante, por lo menos en la residencia Donde centro mi visión Que son los mandos intermedios también Hay una gran desorganización del trabajo Hay trabajadores muy motivados Pero digamos que esos mandos intermedios Que debieran iluminar a los trabajadores Que trabajan en las plantas Sus objetivos ya son distintos Es decir, cuando a una persona le están diciendo Tienes 11 minutos para levantar a una persona Lavarla con grúa y todo El objetivo ya no es la salud y satisfacción del residente El objetivo es otro ¿De acuerdo? Entonces, ese es un problema importante Esa deriva institucional De los objetivos finales de estas instituciones Que debieran velar por la salud y la satisfacción Bien, por otra parte Otro motivo de reflexión muy importante Es que la ley del 2006 De la autonomía y la dependencia Ha conllevado una idea Que en principio puede ser positiva Pero que tiene connotaciones también negativas Que es la idea de que el mayor debe estar el máximo tiempo en su casa Entonces, eso estaría muy bien Si el mayor se le residencializara cuando lo necesitara Pero la actualidad es que se está residencializando cuando ya no aguanta más Y después de una lista de espera Lo que habla de un intervalo de tiempo de enorme sufrimiento para las familias Y de desgaste económico también ¿De acuerdo? Entonces, eso está llevando a que el residente que ingresa en las residencias Progresivamente sea pluripatológico y polimedicado Entonces, son pacientes residentes Que cada vez son más pacientes Y cada vez requieren una atención mucho más compleja Lo cual lleva problemas para los propios trabajadores De hecho, un estudio que se hizo en 2013 Y salió publicado en Servichuan Que habla del análisis del gasto sanitario en las residencias En las reflexiones finales pone Que los trabajadores se ven con muchas dificultades Para atender a los pacientes terminales, alcohólicos Y con problemas cognitivos Entonces, la pregunta que subyace es ¿Tienen los trabajadores formación suficiente? ¿Se les ofrece suficiente formación Como para manejar a esos pacientes progresivamente complejos? ¿Y la atención sanitaria es suficientemente buena? Y esa es otra pregunta importante Resulta que en todos los estudios y evaluaciones que estoy viendo Más o menos debiera haber un médico por cada 120 residentes Y una enfermera por cada 25 o 35 residentes Eso es lo que parece que en las residencias concertadas Perdón, en las residencias públicas Se ha determinado como el nivel óptimo El nivel más eficiente Sin embargo, eso en las privadas no se cumple En mi residencia concreta Estamos a un cuarto de médico De esa posibilidad 20 horas por médico y semana Medio médico Cuando en realidad haría falta 2,2 médicos ¿A qué lleva eso? Pues a que los planes de actuación individualizada De cada residente Los PAI Pues realmente queden en el papel Y eso da otra idea importante Que la atención de nuestros mayores Los criterios para valorar la atención Son todos de estructura La habitación debe ser así Las ventanas tal cual Pero no de proceso De cómo hacemos las cosas Ni de resultado ¿Cuál es el grado de nutrición de nuestros mayores? Es decir Lo que he visto a lo largo de este año Es que estamos en los inicios Estamos en una situación de tabla rasa Hay que construir cosas Y el tiempo no espera Tenemos en 2015 o 2016 El 21,1% de la población vasca Es mayor de 65 años Se espera que para el 2050 35,1% de la población española Que es menos envejecida Sea mayor de 65 años Los mayores de 85 años La vejez de la vejez Se va a incrementar a casi el doble en este tiempo Entonces la pregunta es ¿Cuántas plazas de residencia harán falta? Actualmente tenemos en Vizcaya 4,8 Por cada 100 mayores de 65 años ¿Y cuántas haría falta? Bueno, la OMS Organización Mundial de la Salud Dice que debiera hacer Digamos que Debería haber 5 plazas Por cada 100 mayores de 65 años Pero no olvidemos que A nivel mundial La población es mucho más joven Que la que hay en Euskadi Que tiene una pirámide de población Mucho más Ancha en la parte alta Es decir, aquí probablemente Necesitaríamos 8 O incluso más plazas De residencia Por mayores de 65 años Si actualmente tenemos 4,8 Y la Diputación Está encantada Porque dice que tenemos unos recursos muy buenos Y realmente necesitamos más Que lo tendremos que estudiar Eso Simplemente pasar de 4,8 A 8 plazas Generar 8 plazas Por cada 75 mayores Generaría 5.000 plazas De trabajadores 5.000 puestos de trabajo Solo Si subiéramos a ese nivel Y ojo Ese nivel no quiere decir Que sea el bueno Habrá que analizarlo Es decir, tenemos mucha tarea Por delante ¿De acuerdo? Bueno, eso era lo que quería comentar Nada más Vale, muchas gracias Y ahora Bueno, pues buenos días En primer lugar Agradeceros Que me hayáis invitado Para estar aquí Para compartir experiencias Y yo voy a hablar Un poco del mundo que conozco Que es el mundo de residencias A través de De lo laboral Pero para empezar a hablar De residencias Yo creo que tenemos que hablar Primero de cuidados ¿Qué son los cuidados? Los cuidados son esas actividades Que se realizan todos los días Para el mantenimiento De la vida y de la salud ¿Qué hay más importante Que los cuidados? Nada Porque sin los cuidados La vida no existiría ¿No? Entonces estos cuidados Históricamente Se han realizado Dentro del núcleo familiar Sobre todo por mujeres Y sin remuneración ninguna ¿Qué ocurre? Que las mujeres Nos vamos incorporando Al mundo laboral A medida que las mujeres Nos vamos incorporando Al mundo laboral No solamente se nos explota Doblemente Porque tenemos que trabajar Fuera de casa Tenemos que trabajar Dentro de casa Tenemos que cuidar A los hijos Y si aún encima Tenemos un problema Que tenemos un familiar Dependiente Pues os podéis imaginar ¿No? Entonces las mujeres Nos vemos obligadas A recurrir a estos Centros residenciales Para que se hagan cargo De nuestros familiares Entonces yo pertenezco A uno de esos centros De las residencias De Vizcaya Donde 5.000 trabajadoras Nos hacemos cargo De unos 10.000 residentes Estas residencias Que son subvencionadas Por la Diputación Foral De Vizcaya A unas empresas Que son afines A sus cargos políticos Y donde explotan A las trabajadoras Y explotan A los usuarios Y bueno Como ya sabéis Nosotros venimos A ese quinto convenio De residencias De Vizcaya Hemos pasado Por otros cuatro Y los cuatro convenios Que hemos conseguido Han sido en la calle El anterior convenio Que va desde el 2013 Al 2015 Era un convenio Donde no podíamos pedir Muchas mejoras Porque teníamos un problema Porque en el 2012 Como sabéis Había una reforma laboral Con esa reforma laboral Pues nuestros derechos Se quebrantaban totalmente Porque había el 10% De jornada Que podían utilizar A su antojo Nos podían trasladar De centro Sobre todo En estas empresas Que tienen Por toda la geografía Del Estado español Incluso como la que estoy yo Que tienen residencias En Europa y en América Pues lo tenían facilísimo Para despedirnos Porque solo tenían que decir Bueno Pues yo te traslado a Almería Y tú misma Ibas a decir No puedo hacerlo Y te ibas a autodespedir Entonces nuestro trabajo Ha sido ese Intentar blindar Ese convenio De la reforma laboral Cosa que conseguimos Cuando llegamos Al quinto convenio De residencias de Vizcaya Ya estábamos muy altas Estábamos muy altas Por esta explotación Que se da dentro De las residencias Y decíamos Que teníamos que tocar Un poco Otros puntos Pues no fue fácil No fue fácil Porque en principio Empezamos con un 50 Y un 60% De servicios mínimos Lo cual nos permitía Más o menos Visibilizar La huelga Fuera de las residencias Pero a medida que Estaba encrechendo Y para Anular Nuestro Derecho a huelga Pues nos subieron Los servicios mínimos Al 80 y al 90% Incluso han llegado A despedir A dos de nuestras Compañeras de Aulaga Para Ejemplarizarnos A todas Ya sabéis Estos despidos Han sido nulos Y las han reincorporado Pues bueno Nosotros en este momento Cuando nos fijamos Unos servicios mínimos Del 90% Pues nos cabreamos más Ellos echaron gasolina Al fuego Y nosotros Nos cabreamos más Y dijimos que teníamos Que seguir adelante Porque la intención De ellos es que esto Era invisibilizar Este tema Bueno Durante este recorrido Surge la asociación Bavestu Ellos surgen Porque ellos Escuchan nuestras reivindicaciones Y ellos saben Que tenemos razón Saben que lo que estamos diciendo Es cierto Que no nos estamos Inventando nada Y entonces Durante este recorrido Nos apoyan En las reivindicaciones Junto con pensionistas Marchan Algunos partidos políticos Gente del mundo De la cultura Y durante este recorrido También Hemos hecho de todo Un poquito de todo Hemos ido en barco Hemos ido en velero Hemos ido en piragua Hemos hecho marchas Por todo Vizcaya Hemos encartelado Absolutamente todo Y bueno Tenemos que dar las gracias A nuestro sindicato Porque teníamos que dar Ocurrencia Que les volvíamos locos Y yo decía Pero dios mío A pesar de lo que escuchamos Que nos manipulaban Desde arriba Mentira Porque nosotros Todo lo decidíamos Nosotras Nosotros decíamos Al sindicato Si nos iba a apoyar O no nos iba a apoyar Y ellos Todo lo que decidíamos Nos han apoyado Que como hemos podido Resistir tanto tiempo Que fueron 370 días Dos años de huelga Pues hemos podido resistir Gracias a la caja de resistencia Gracias a la solidaridad De los que colaboran Todos los meses Con su cuota Hemos podido resistir Es inviable Es inviable Que una huelga Se pueda alargar Durante 370 días Si no Nos llevamos a casa Algo para comer Entonces yo considero Que esto es Importantísimo Y bueno Y he perdido el hilo Voy a mirar Una cosa importantísima Para mí Porque hemos tenido Que escuchar Cuando hemos regresado Que vaya mierda Que habíamos conseguido Yo creo que hay mucha gente Que no ha entendido Lo que ha sido esta huelga Esta huelga Yo creo que aunque No hubiéramos conseguido Absolutamente nada La importancia De esta huelga Ha sido el recorrido Y digo por qué Porque es el atreverse El haber dado el golpe En la mesa Es decir Hasta aquí hemos llegado Es todo lo que hemos aprendido Durante el camino La gente interesante Que hemos conocido Las opiniones De mucha gente Como se han implicado Y hay una cosa importantísima Que es el empoderamiento De las mujeres Eso para mí Ha sido vital Y aunque no hubiéramos conseguido Ni una sola Ni un solo euro Ni nada De lo que hemos pedido Para mí el recorrido Importante ha sido Eso El camino Porque es el atreverse Es el reunir A un grupo de mujeres Que generalmente No estaban acostumbradas Había algunas Que sí Estábamos acostumbradas Ya a este mundo Pero otras mujeres Que no habían salido En su vida a la huelga Como de repente Dicen Yo también quiero estar ahí Como dejan a sus hijos A cargo del marido Como dicen Hoy no voy a hacer la comida Porque no me da la gana Porque tengo que ir a una manifestación Eso para mí Y es importantísimo Porque esta es una lucha feminista ¿Por qué? Porque cuidados Mujer y precariedad Van de la mano Entonces yo creo que ha sido Además que hemos abierto Un camino muy importante De hecho esta huelga Ha tenido una repercusión enorme Estamos yendo a muchos sitios A hablar de este tema Porque ha sido un camino Que hemos abierto Que hemos abierto Estamos empezando Y que tiene que continuar Y quiero decir Que cuando se hable de esto Porque se hablará Se hablará Porque este es un camino Que hemos empezado Y seguirá Cuando seamos mayores Y se hable de esto De esta huelga Diremos Yo también estuve ahí Quería puntualizar Enrique algo Sí Solamente quiero decir Que si estamos aquí Ha sido precisamente Por esa huelga Esa huelga desencadenado Que estemos aquí Que haya muchos artículos En los periódicos Que se genere opinión Y eso en un país Donde la sociedad civil Es tan débil Como el nuestro Eso ya es un logro de UPA Y yo creo que sí Que digamos que eso Lo que ha sido Ha hecho Ha tenido un efecto catalizador Y ha desencadenado Que mucha gente Se ponga a pensar Algunos muy poquitos Se pongan a moverse Y de ahí salgan iniciativas Entonces Todo lo que surja de aquí Su raíz Es esa huelga Yo creo que tiene Un mérito doble Claro Porque hemos visibilizado Algo que permaneció oculto Como yo digo siempre Entre cuatro paredes Bajo diez llaves Y una amargura Ha sido como un aldabonazo De repente ¿Qué está ocurriendo? Y eso nos ha traído aquí Realmente Claro que sí Vale Pues muchas gracias Y nada Ahora Comentaros que estaremos Nos repartimos por grupos Como veáis Va a haber dos tardes Como os he dicho antes Uno para tratar un poco Pues eso El tema de la calidad Y el otro Lo laboral Y lo que más os apetezca En él Estaremos una hora Hora y media Debatiendo De cada grupo Que salga un portavoz Para coger un poco Las conclusiones O las ideas Que vayan surgiendo En cada talde Y nada Sobre las doce O así Tomaremos una maike taco Que ya han estado ahí Medio preparando Y luego ya seguimos Seguimos con la jornada Vale Pues nada Ahora cogemos las mesas Y nos ponemos